hola muy bienvenidos a los videos de mi canal yo soy Gladys y en el video de hoy nosotros vamos a empezar a hacer la blusita mira como que se quedó nuestra falda hicimos ella en el otro video que salió ayer si no lo miras buscala en mi canal bueno chicas hoy nosotros vamos a hacer la parte de la blusita como le dicen yo no pongo la parte de la franja que tiene en la falda entonces regalme tuve a compartir en redes sociales y vamos a hacer crochet porque hay muchas cosas buenas para hoy bueno este creo yo que es el video número 3 de este proyecto y que a ustedes les van a gustar porque es un proyecto diferente es una falda y una blusa y como les dije de hoy estoy intentando hacer dos semanas de prendas pequeñas una semana de prendas grande osea hago dos semanas de miniatura y una semana con una prenda mejor que es lo tiempo que yo voy a tener para hacer la prenda sea una prenda más grande como uno vestido y otras cosas mas bueno hoy nosotros vamos a hacer la parte de la blusa yo voy a empezar con el ancho del busto el hilo de 159 que estoy utilizando para hacer la prenda porque es pequeña un gantillo de 1.25 milímetros y le empiezo con una cadena que tenga el ancho del busto si? y le vamos a hacer ahora las cadenitas que tengo que hacer hasta que tenga el ancho del busto por completo yo creo que ya ya tiene que tener esta parte al ancho por completo del busto pero ya no se queda en el mismo punto tiene que quedarse a un punto justo abajo si? y después le vamos a hacer las disminuciones hasta que llegue el punto del escote si? yo voy a empezar con las vueltas y después le voy a hacer las disminuciones hasta vueltas hasta vueltas para ustedes mejor con ustedes si? en vez de la espada de cero con nudito yo imaginé encerrar con nudito pero ustedes van a mirar que no lo fue posible hacer con nudito porque yo poni muy lancho la parte de la lucita así que totalmente a puntos altos me olvido que tenía que decir y ya tengo todas las mediciones si? y le voy a buscar solamente la medición del busto que es 14 centímetros para mi muñeca busca las mediciones de tu ordenante y le hagas a partir de ella vamos haciendo las cadenitas, cadenitas, cadenitas una después de la otra hasta llegar al final bueno la primera vuelta es el punto alto yo voy a hacer ella y le voy a hacer la medición bueno yo tendría yo creo que tendría que tener pensado haciendo la vuelta por solamente la medición del busto pero como estaba haciendo para una muñeca yo tenía miedo de hacer así y se quedaron pequeñas miran tiene que tener todo el ancho y la espada se hace con un nudo bueno es una opción buena para poner con una capa o con otra prenda arriba un abrigo no sé si se llama abrigo una opción para invierno también es esta bueno sigo haciendo las cadenitas hasta que tenga el ancho que necesito y le voy a trabajar los puntos altos arriba de ella ok una vuelta hacia vuelta haciendo puntos altos y también después haciendo las disminuciones si si así ahora yo creo yo aquí ya tengo el ancho pero voy a mirar si ya lo es una edición que necesito y después le vamos a trabajar ella bueno vamos así ya ya creo yo que si listo hecho le hago la medición si es la misma que tengo que tener si es ella mira bien le voy a cerrar la espalda con un nudo se quedó ajusta muy justo si se quedó pero acuérdate que ella te quiere no vas a quedar en ese punto si un trocito abajo y en ese punto le voy a cerrar con un nudo ok bueno es ustedes que van a elegir el ancho del nudo que quieres y quieres que tenga la espalda o también se puede hacer con botones o con un trazado de de cadenitas un cordón no sé ustedes lo elige como quieras yo creo que yo ponía la más puntos perdón no sigue siendo solamente puntos altos a cada punto de mi base vamos haciendo los puntitos la imagen como que se quedó la blusita se está también en mi instagram creo yo que ya ponía si no lo tenga ponido búscalo las redes sociales que mis redes sociales están abajo en la descripción de este vídeo y allá ustedes lo pueden encontrar muy pronto todos los detalles de ellas ok bueno no sé si sigamos haciendo punto a la cadenita hasta el final de la vuelta son muchos si son muchos vamos haciendo los puntos se acuerda clic en la campanita tiene las notificaciones porque todos los días tenemos dos vídeos en mi canal uno en portugués y otro español haciendo el mismo proyecto yo cambio solamente la el de todos los vídeos porque así es más sencillo para ustedes mirar bien hacerlo junto conmigo bueno entonces sigamos haciendo y también cuando le hago las prendas pequeñas mucha gente le gusta que fue la base de mi canal cuando empecé a hacerlo hacía siempre las prendas para muñecas con las mediciones con todos para ellas y mucha gente me decía siempre bueno qué cosa buena que estás enseñando así yo consigo lograr pero lo que sucedió es que yo ahora empecé a enseñar un trozo diferente mirando bien cómo lo haces las mediciones cerramos la vuelta y ahora volvemos haciendo las disminuciones hacer las disminuciones como quiera la disminución 1 disminución número 2 y ahora le hago 1 punto ay Dios andate punto 2 cadenitas arriba le vamos a hacer punto alto yo voy a hacer disminuciones con 2 puntos en las laterales del cual empecé a hacer el final de mi blusa en los dos lados la cantidad de puntos que saco en un lado también le saco igual en el otro ok vamos trabajando uno punto cada punto de base hasta el final vamos mirar bien cómo estoy haciendo creo yo que es la mejor opción para hacer trabajar es así porque de este modo no se queda con fraga después otra cosa yo siempre hago las disminuciones no haciendo los últimos puntos o saltando los primeros bueno es porque no me gusta hacer punto hojas para cerrar yo tengo que trabajar en devolver esas disminuciones hasta que tenga el alto de mi escote ustedes le van a elegir donde quiere que empiece a hacer el escote yo voy a hacer 1,2,3,1,4 vueltas para cerrar y llegar al punto de mi escote y también voy a enseñar a ustedes ok bueno cuando llegue a este punto de las laterales de la sisa le voy a hacer disminuciones al escote arriba del cuello ya tengo el ancho que necesito la espalda se quedó así bueno ya está el punto pero yo no llegué donde me gustaría yo no lo voy a conseguir hacer el nudito no le pongo el botón los botones de la espalda está bueno para mí sí bueno es para una muñeca está bueno pero ustedes también lo pueden hacer como te gustes más ok ahora vamos a hacer tengo yo que hacer las disminuciones ah bueno yo tendría que empezar haciendo solamente la mitad del anterior exactamente de un lado hasta el otro pero así está bueno bueno le vamos a hacer ahora la disminución perdón los laterales como tienen mirando sí yo tengo que encontrarlo en medio y después le hago la disminución para poder hacer bueno le vamos yo fui a hacer una disminución mejor un trocito mejor ahora creo yo que son cuatro puntos que hice en esta parte y tengo que poner la foto que hice después le hago la foto por completo para que toda la gente lo mire yo no sé dónde lo voy a hacer pero vamos ahora a encontrar en medio del escote delantero para poner la alargación del escote y ese es donde es mi trocito de hilo para hacer la marcación le voy a poner ahora ese punto le pongo la marcación donde es medio del escote yo siempre hago de este modo porque me gusta no me gusta hacer mucho la contaje porque siempre cuando se hace la medición correcta si está haciendo una disminución de una del otro el medio va a tener la misma con el lado dos no hay cambio de esto ya estamos haciendo este proyecto este video pero no se sale tan pequeño es que muchas veces cuando la prenda no es tan grande no necesito hacer videos tan grandes entonces vamos haciendo crochet siempre es una cosa yo me olvidé de hacer videos para mi otro canal no es que me olvidé yo estoy intentando poner muchos videos en este canal para que tenga tiempo de hacer la prenda mejor también miren bien le saco uno, dos dos cadenitas uno en este le hago la mitad de uno en la mitad de dos y de cero miren uno, uno de los lados que no hago y en lo otro le hago la hora le voy a sacar la mitad de uno la mitad de dos del otro y de cero y le remato uno, dos cadenitas y en el próximo punto le voy a hacer los puntos hasta que me quede con la cantidad de cuatro puntos al final que no le voy a hacer si así yo consigo hacer como si fuera el punto abanico de en vez de abajo hacia arriba es un modo diferente de hacer chiquitas es como si fuera una puntuja pero yo no estoy haciendo la disminución porque cuando hago las dos cadenitas hay el equilibrio entre la disminución y los otros vamos haciendo ahora creo que me faltan dos puntitos uno, dos, tres, si allá vuelte yo uno, dos dos el número ahora le hago las tres cadenitas y le subo arriba haciendo yo voy a hacer la disminución también en el otro lado porque hace como si fuera el descuento cuando tenga dos puntos en este punto ahora le hago los puntos altos porque no hago dos cadenitas en medio de este uno punto alto la mitad de uno creo yo que me acuerde que no es esto perdón le cerro dos cadenitas uno punto alto ahora le hago la mitad de uno en la mitad de dos yo empecé a hacer así pero me acuerdo de que no, no, no le cerro en este punto y al próximo espacio le hago la mitad de uno en la mitad de dos le cerro le hago las dos cadenitas uno punto alto en este punto dos cadenitas uno, dos, que no hago y le sigo haciendo dos puntos altos hasta el otro lado y el paso que te vas haciendo esta prenda te vas a hacer igual a lo que estamos haciendo ahora siempre te vas cambiando uno punto, dos cadenitas al lado y cuando llegue al punto que sea solamente las cadenitas te vamos a trabajar igual yo voy a sacar la marcación de medio porque ya la tengo hecha y vamos, mira, es así que te va quedando siempre tu escote nuevamente le hago la disminución de ella se me blusa es mejor por ejemplo uno vestido para una talla mejor uno, dos, tres uno punto acá dos cadenitas en el espacio uno punto alto dos cadenitas en el otro espacio uno punto alto dos cadenitas y le hago la mitad de uno la mitad de dos de cero en el otro espacio después le punto alto la mitad de uno el de dos el de cero dos cadenitas uno punto alto en el mismo espacio dos cadenitas ahora en el espacio delante dos cadenitas nuevamente mira uno, dos que no hago creo yo que lo ponía en punto error no el mismo punto alto si, volteo mi trabajo ahora le vamos a trabajar solamente las casitas que tenemos que hacer dos, tres, cuatro, cinco me acuerde que son cinco puntos en este espacio punto alto dos cadenitas ahora en el espacio punto alto dos cadenitas en el espacio también punto alto dos cadenitas y le vamos a hacer la punto hoja ahora la mitad de uno la mitad de dos el de cero y en el próximo espacio nuevamente le hago la disminución dos puntos hojas dos cadenitas y uno punto alto siempre que vamos haciendo este punto a este modo nosotros podríamos hacer al mismo modo mira bien como que se está quedando el otro el otro el otro también y así te vas haciendo hasta que tenga el ancho que quieres ok volteo mi trabajo ahora uno punto bajo acá en medio de este y siempre te vas a devolver una casita adentro de la otra como los juntos no están arriba del otro se pone así mira 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 como se está quedando la cabeza de mi muñeca ha salido es así que se queda y arriba del escote se hace el ajuste con el cordón que se hace en medio ok y le ponen hacia adentro y así le vamos haciendo hasta el final yo tenería unos zapatos para allí pero no me acuerdo dónde lo ponía yo voy a tener que hacer otro porque no me acuerdo dónde está bueno no hay problema para mí yo hago una otro una bota y ahora le voy haciendo igual si le hago punto hoja mira bien el otro también lo punto hoja y le voy trabajando como mi prenda es muy pequeña son pocamente pocas pocas vuestras que tengo que hacer entonces por eso se queda más rápido ya estamos cuando llegan al final y ahora le cerro con un punto alto me acordara que no hice este punto ahora le voy a hacer puedes hacer este punto de acabado puedes hacer el mismo punto que he ponido en la bordela de la falda puedes poner otro punto que te guste puedes poner solamente puntos bajos yo hice elegí hacer solamente puntos bajos en toda la vuelta de mi yo es eso chiquitas yo creo que ustedes te han gustado si te quedo con duda por favor regálame tu like te vas a hacer toda la vuelta de los acabados como te gustes más o solamente puntos bajos miro como que se quede en medio de escote si es diferente muy diferente es un modo de hacer no se sabe si le hice este dos puntos arriba o abajo es así que se hace ella muchas gracias y acuerda que la próxima la vez de sábado nosotros vamos a hablar de crochet filé no se si te gusta quédate conmigo besitos Dios bendiga